Ante la indiferencia de las autoridades municipales y de Agua de Choluteca, se pone en manifiesto otro crematorio público clandestino en Choluteca, donde irresponsables llegan a tirar la basura, aprovechando la oscuridad de la noche y durante el día que la calle se encuentra solitaria. Hemos conversado con algunos vecinos que no quieren salir en cámara por temor a represalias, pero no dicen, son los cocheros, vienen a dejar la basura que recogen. Y de aquí viene el tren de aseo y la recoge, doble trabajo. Y esto es inaudito. ¿Cómo es posible que los señores de Agua de Choluteca como empresa manejen esta irresponsabilidad y estén convirtiendo a Choluteca en un basurero? Porque no es, Carol, el único lugar. Si yo me voy con esta cámara a recorrer, vamos a recorrer diferentes lugares donde existen este tipo de crematorios clandestinos. Este sitio se localiza en la entrada del puente colgante a mano derecha y frente a la sede de los veteranos de guerra, atrás del antiguo edificio de la cervecería hondureña. Según vecinos que han pedido el anonimato por temor a represalias, manifiestan extracámara que han visto a varios cocheros que llegan a descargar la basura para que luego venga el recolector y se la lleve. El problema es que no han llegado y han dejado tirada la basura por mucho tiempo. Los vecinos esperan que este tipo de acciones no se siga repitiendo, en vista de que otros malos ciudadanos sin conciencia se aprovechan para botar la basura en este sitio. Este es un reporte de Javier Palma para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión.